La nieve amortigua los sonidos. 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 Bueno, a escanear la muralla. La nieve amortigua los sonidos. 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 Ocúpate hacia los demás. Voy detrás de ti. Debería atacarla conmigo. El E-10. El E-10. El E-10. El E-10. La nieve amortiguillas. El E-10. El E-11. El E-10. El E-10. El E-10. ¡Suscríbete! 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 ¡Soy la espada de carro! ¡Están todos! Bueno, en cuanto a ese cañón... No me apetece acarrear esta cosa hasta el baluarte. Deja. Estoy mutilado, pero aún soy fuerte. Después de ti. Eh, antes has luchado bien. Pensé que no lo contábamos. Pero al matar a los rebeldes y su máquina, fue un placer pagarles por una vez con la misma moneda. ¿De verdad crees que esta cosa servirá? Lo sabremos pronto. No. ¿Qué es lo que querés que no estoy diciendo? No. ¿Qué es lo que querés que no te hagan? No. ¿Qué es lo que querés que les commentary? No. 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 ¡Suscríbete! 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 Aquí está. Pero no necesitas un cañón. Necesitas un milagro. Vamos allá. Bien, vamos. ¡Bueno! Voy a reventar unas rocas para exponer la célula de energía. ¡Funciona! Esto no va a funcionar. Vaya, es impresionante. Dos niños jugando a los asedios. Espero que no hayan ofendido al baluarte. Vamos, dejad de hacer el ridículo. Y dejad en paz a la montaña. Es tu última oportunidad, Tecote. Aún puedes obedecer a Ekarro. Es tu última oportunidad, te lo advierto. Ahora vete de aquí, salvaje. Y llévate al tuyido contigo. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. ¿Qué habéis hecho? Ya no podrás esconderte tras la muralla. Tendrás que unirte a Ekarro. ¡Jamás! ¡Jamás! ¡La reconstruiremos de inmediato! No estás a salvo. Si el Baluarte no pudo protegerte de un solo cañón. Mucho menos de un ejército de máquinas. La única opción segura es formar con tu jefe una alianza contra Regala. Dijiste que los aspirantes no acudirían mientras el clan estuviera a salvo en el Baluarte. Pues ya puedes enviarlos. A menos que no tengas palabra. Envíalos. No te he oído. Envía a los aspirantes. Estoy deseando ver los colores del Clan del Cielo en la arena. Bien hecho, Mariscal. ¿Qué será de este lugar? Tendrán que vivir sin muralla. Pero es mejor que vivir alejados de la tribu, como peones en las locuras de Tecote. Si quieres saber cómo están, habla con Yerra, la capellana del clan. Si alguien necesita ayuda, ella lo sabrá. Sí. Ya veremos. Entonces me marcho. Debo informar a Ekarro. Te veo en el Cool Road. Bien. Allí también necesitaremos un milagro. Debería subir ahí, a ver si todos están bien. Y buscar a esa capellana, a Yerra. Y sería bueno reabastecerme antes de volver fuera. ¡Gracias!